¡Suscríbete al canal! Y Dios se te recaga de risa en la cara Eso es el resumen de la vida Muy bien, vamos a entrarle a esta campaña Que la he hecho, creo que unas 5 veces Más o menos, y ya me tiene las pelotas ¿Por qué la hice tantas veces? Está buena, lo reconozco, está buena Pero el tema es que la primera vez que la jugué La jugué sin grabarlo, la segunda vez que la jugué La jugué grabándola, pero cuando terminé de jugarla Me di cuenta que no había grabado un carajo El sonido de este micrófono Porque lo tenía apagado, como un boludo Ahora está prendido Entonces tuve que volver a jugarla Y la volví a jugar Y... No grabó Por un problema de que se me cortó la luz Cuando estaba grabando Así que me cagó todo el archivo de grabación Así que esta es como la cuarta vez que la estoy jugando Y me tiene las pelotas llenas Tomá, ya la tengo de recontra memoria Igual se me recontra complica Guarda Mirá, cuatro, tres gatos ahí Dos allá, muy bien Me voy a esconder de esos salames Por ahí nadie Allá hay una metrallera de pie Que ya la había visto Allá hay un salame Allá hay tanques que hacen boom Por ahí no hay nadie Ahí hay un salame, mirá Bueno, veamos En... Hay una puerta que debería haber Dos chabones que no están Hay uno solo allá Déjame ver Ok Ahí está, mirá Y el otro, ahí va Genial Mejor imposible Piquete de mosquito Espera, la puta madre Piquete de abeja Aquel me quedó atrás de la tienda de campaña A la izquierda no tengo ninguno ¿Escucharán? ¿Ustedes qué dicen? Yo apuesto que no Ops Bueno Pasó por el muerto Ah, no pasa nada Está descansando Está durmiendo en la siestita No pasó absolutamente nada Ese tiene armadura Así que no hay que pegarle en el pecho Hay que pegarle en las gambas O en el ojete Mirá, allá viene Muy bien Van a venir aquellos Para este lado Así que lo que voy a hacer Es correrme un poquito El mouse Está Un pelo de mi perro Estaba trabando el mouse Ahora sí Genial Gente Sepárense Es lo que quería Exactamente Eso Carga, carga, carga Pimba Muy bien No pasó nada Maestro Está todo tranquilo Avanzó un poquito más Pero mirá Terrible sniper soy El mejor del planeta Díganlo Díganlo Me hagan Tres El mejor sniper del mundo Ya lo sé chicos Gracias Muchas gracias Quédate quito Por favor Que no te puedo disparar Muy bien Muchas gracias Hola Hola Uh Leí en el casco Sonó a metal Eh Debe ser que no tengo Uno de esos Cosos que Dispara y revienta todo Qué calidad papá Ups 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 No gritó No gritó Nadie lo escuchó Bien El que me falta Es El gato De la armadura Que no tengo idea Dónde carajo anda ¿O ya lo habré matado? No No lo maté Al de la armadura Bueno Bueno Whatever Oh 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 Plantita voladora Aleluya Cristo nació Ok Vamos a seguir Nadie lo veo No pasa nada Toma una Para vos Lo bueno Que el cable Invisible Explota Aunque estemos lejos En realidad En realidad Lo que pasa es que son Cargas a control remoto Eh Ya Lawrence de Arabia En esa época Había inventado El control remoto Entonces Estas dinamitas Casi Casi hago cagada Ahí está Tienen con control remoto Y si no me quieren Pregúntenle al tío Erwin Que es un gran historiador Y le voy a decir Que tengo razón Me parece que Limpia a todo el mundo Eh Y jamás me enteré Cuando material de la armadura Y al carajo Los tres cositos Toma Los tres a la vez Para que no digan Que mi agente No es profesional Viejo Limpia la aldea De enemigos Eh Pero si Maté a todo el mundo Ah Bueno Y no escucho A nadie gritar Como suelen hacer Cuando Ser maquilamo Que empiezan Ah 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 Porque hablan En un idioma Que no entiendo Quiero subir allá Ah Tengo clarita Muy bien Igual esta mierda Me parece que no me permite Girar No A ver Limpia La aldea de enemigos El tema es Donde están los enemigos Claro Claro pero ¿Dónde están los enemigos Macho? Si los liquida todos O no Evidentemente Hay alguno Que no he matado Ok Vamos a llamar la atención A ver Vamos a llamar la atención A ver Vamos a Quilombo En algún momento Va a aparecerla Supongo No me diga que se buggeó La misión Porque me quiero cortar Las bolas La hice tan bien Impecable No reventaba eso Si reventaba La re Toma Si reventaba Ahí tenés Eh Y donde carajo Tengo el que falta Cago en todo Para mi el que falta Es la armadura Que se vino Para este lado Y desapareció Que cagada Que se buggeó No me diga Vamos a tener un casquito A ver No Evidentemente Por acá No está Si no Ya hubiese venido A los gritos Vamos a continuar buscando Al cagón este Que no quiere salir No No Yo creo que se buggeó No Porque no puede ser No puede ser Que no haya nadie Me cago en todo No puede ser No puede ser Que se me haya buggeado Esta fucking misión Vamos a ver Una pasadita rápida Por acá Pero no Evidentemente Esto se buggeó Ah Miralo donde está Una vez que Sara Asegurara el pueblo Podríamos poner la trampa Para el tren Que se avecinaba Tomá Jorgato ¿Dónde te habías metido? Pedazo de pelotudo Te tenía que matar antes Podríamos poner la trampa Para el tren Que se avecinaba Dios mío Que gente Que gente de mierda Que se van Y uno no los puede matar Esto es jodido Escapártelo Ahora les voy a enseñar Cómo pasarla Hay que Moverse todo el tiempo Todo Todo El día Que mi perra duerme No me has caído Bien Ahí tira los bombazos Los primeros van ahí Tomá Te la repuse Tomá Esa no te la repuse Tomá Esa sí Pero no te hice nada Vamos a tirar Bombita 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 Muy bien Muy bien Genial Salió redondo Ahora sí a correr Yo tenía un amigo Silbo a la bomba Yo tenía un amigo Que estuvo Tengo en realidad No se murió por suerte Tengo un amigo Que estuvo Estuvo en la guerra Lamentablemente La guerra de Malvinas La guerra que estuvo Acá en la Argentina Y él Siempre me decía Si algún día Si algún día Estás Luchando En una guerra Y hay Un cañón Así artillero Que dispara Bombazos al aire Si no los escuchás Silbar Me decía Quedate tranquilo No pasa nada Ahora si los escuchás Silbar Corre Porque esos son para vos Así me decía él Así que Una Au Enseñanza A tener en cuenta Que me dispararon No sé de dónde Si lo escuchamos Silbar Hay que correr Viejo Porque Viene El bombazo Decime que hay Una granadita Una granadita de mierda Pero bueno Dale Venga Bien Acá Rompen mucho Las bolas Las Las ametrazadoras Así que Va a ser Lo primero Que hago mierda Nos movemos Muy bien Pili La re Pili La puta madre La re No Dale 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 Ah Ah Uff Ustedes dirán ¿Por qué no se hace El cañón ese Que está ahí? Porque Tarda mucho En disparar Y lo vuelan Y un tiro Corre 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 Esa torreta Me está Hinchando las pelotas Tomá Al carajo Nos movemos Un poco más Corre Tengo el ejercicio Muy bien Ah Silba Corre 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 Tomá Corre Corre No me lo juego Que dejo La Concha Tuya Rápido 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 No La puta Que este Español Por eso No hay que usar Esos cañones Son demasiado Lentos Para disparar No Hay que seguir Con la táctica De siempre Tengo las bolas Rota De ese tren Ya ven ese tren Se los puedo asegurar Acá cabía Bombas Tomá Come Bombazo Vos Y tu tío Julián Ahí está Al carajo A correr Ahora Bien Ya le bajé Un poquito De vida Acá Si había Algo Interesante Ok Iba a decir Justo Mientras no Me tiene Un bombazo Acá dentro Está todo bien Acá tenemos Rifle Venga Bueno No Vamos a ocuparnos De las torretas Que son Lo más molesto Que hay Yo creo que Podemos llegar A disparar Un tiro No La puta Ni un tiro Me deja de ir Odio ese tren Hola Si Señor Presidente No No puedo Estoy luchando Contra un tren Blindado Si Si Quédese Tranquilo Un abrazo Puto tren Tu hermana Tu hermana Baja Y se conectó Bacteria Mex ¿Qué es Bacteria Mex Conectado esto ahora? Y no está lavando Los platos De Bacteria Mex Está haciendo mal las cosas ¿Qué es Bacteria Mex ¿Qué es Bacteria Mex ¿Qué es Bacteria Mex Bacteria Mex ¿Qué es Bacteria Mex A la mierda? ¿Qué es Bacteria Mex ¡Au! ¡Para la mierda! ¡Paren un poco loco! Ja, 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 ja! Mira como Se recontra calcé Uhhh la... que parió Corre, 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 que sonero Vamos al agujero Muy bien, creo que liquide todas las... si... así es Al eliminar todas las... 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 en el entrasolitas puedo... Venir tranquilo y hacer esto Uhhh, hijo de puta Tomá, al carajo Vamos a pasar de nuevo Tomá, una para vos Una para vos Y uno parado por gato Ahí está ¡Au! 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 ¡Corre! 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 Bueno, queda, queda ¿Y esa cucaracha? No, no bombas no Les queda muy poquito ¿Tengo una bala en esto? Sí, pero claro que sí Espera que Messi Juega de puta, no para de dispararme Rápido, rápido Toma ¡Vamos! ¡A la mierda! Ahí está Y así se hace esto De mierda Hay que moverse y moverse y moverse Y no parar de moverse Es bonita la muchacha Es linda Simpática Aunque me da un poquito de miedo Que yo esté con un cuchillo en la mano Tienes razón Debemos pensar y actuar más a lo grande Tal vez como el canal de Suez Dime ¿Qué sabe sobre barcos de que hay más? En esta parte de la historia Lawrence Se había agrandado como Galleta en leche Como quien dice Y Se hizo el loco Con los barcos que venían de los De los alemanes, creo que fue Y lo cagaron a tiro Básicamente lo sacaron Cagando de De lo que es Arabia Ahí está Se terminó La Última parte De la última campaña De Battlefield 1 Para ustedes que lo habían pedido Y ahora sí Ah Me estresa Me estresó Ese estren de mierda Haberlo jugado tantas veces Les voy a dejar Un plus Un secreto Que nadie vio Seremos recordados Para ustedes Un día Todo esto se acabará Un bando u otro Vencerá la guerra Quedará fin a todas las guerras Las armas se oxidarán El pasto crecerá Y no quedará Nada de esto La tierra sanará sola Todo acaba sanando solo Para entonces Hará mucho que nos habremos sido Pero Quizá no habremos sido olvidados Si la historia recuerda Solo a uno de cada mil de nosotros Entonces el futuro estará lleno de historias De quienes éramos Y lo que hicimos De como vivimos Como luchamos Y como morimos Cuando todo esto termine Y se haya ganado la guerra Nos recordarán Pero hasta que ese día llegue Resistiremos Miraremos a la muerte a los ojos Y Lucharemos Está bien Está bien Un pequeño homenaje A los caídos en batalla Ahí está El equipo De DICE Hizo un pequeño homenaje Para todos aquellos Caídos en batalla En la primera guerra mundial Que fue una de las más terribles Murió Murieron Muchísimas Realmente murió Muchísima Muchísima gente No solamente Los que peleaban la guerra Sino que Cualquier cantidad de civili Fue una guerra Bestial Realmente fue una guerra bestial Y fue por una estupidez Y por la clásica codicia Del ser humano Nada más Así que bueno gente Me despido Acá Dejamos El modo campaña De Battlefield 1 Igualmente Los voy a seguir subiendo Cada tanto Los voy a seguir trayendo Lo que es el multiplayer Ahora sí Me voy a jugar Un poquito de multiplayer Desestresarme un poco De este tren de mierda Y estresarme Con los Fucking Pros Que hay en el En el online En el online No En el modo multiplayer Así que nos vemos gente Adiós ¡Gracias!